Saludos, bienvenidos un día más a Noticias Sierra de Cádiz. Comenzamos nuestro informativo de hoy dando paso a los titulares que han marcado esta jornada. El Cerro de la Barriada de la Paz ha sufrido un nuevo incendio durante esta mañana, un incendio que ya las autoridades locales han controlado y extinguido. Se trata del segundo incendio producido en menos de 10 días. Tras 15 años, el Cádiz Club de Fútbol vuelve a la Liga Santander. El club certificaba este domingo su ascenso a la máxima categoría del fútbol español gracias a la victoria del Real Oviedo ante el Real Zaragoza por 2 a 4. La romería del Santísimo Cristo del Romeral de Arcos de la Frontera ha sido cancelada debido a la situación que actualmente se está viviendo a causa de la COVID-19. Esa anulación se suma de esta forma a la de la Feria de San Miguel, ya anunciada la semana pasada. El Cerro de la Barriada de la Paz en Arcos de la Frontera ha vuelto a incendiarse. Se trata del segundo incendio en menos de 10 días. Un incendio que no ha provocado ningún herido y ha sido controlado y extinguido por los bomberos del Consorcio de Bomberos del Parque de San Arcos. Aunque el incendio se produjo cercano a viviendas, se ha logrado impedir su propagación. A el lugar de los hechos se han trasladado también los efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil. Tras varios días sin agua en el casco antiguo de Arcos de la Frontera, los vecinos ya pueden disfrutar de ella. Tras varios días de cortes en la red de suministro en la zona del casco antiguo por problemas técnicos, los vecinos ya tienen al fin agua en sus casas. Afortunadamente se ha repuesto el abastecimiento de agua en el casco antiguo. Han sido días lamentables, días muy duros por parte de los vecinos porque han estado sin agua. La intención de este ayuntamiento es invertir en el casco antiguo en infraestructuras, remodelar no solamente calles importantes del casco antiguo, sino también sus estructuras internas. El Edil ha recalcado que Arcos cuenta con una red de abastecimiento antigua que debe ser cambiada. Nosotros estamos intentando hacer una inversión que poco a poco vaya cambiando esta red de abastecimiento. De hecho, hemos cambiado la red de abastecimiento en zonas del casco antiguo, como puede ser Calleja, San Juan, Calle Cita, también en la Cuesta de las Monjas, en la Cuesta Valdespino, en la calle Juan del Valle, en la calle Cristóbal Colón, ahora en la Plaza del Sindicato, la Plaza de la Veracruz y también parte de la corredera. Por lo tanto, la apuesta es significativa, la apuesta es importante. No solamente adesentamos las calles, sino también sus estructuras internas, fundamentalmente las redes de iluminación, las redes de abastecimiento y de saneamiento. Por otra parte, Gambin ha aclarado que ha sido la cal acumulada la culpable del corte de suministro que ha tenido tantos días sin agua a los vecinos. La cal acumulada en las tuberías ha hecho que se bloquee, una vez solucionado el tema, que se bloqueara la red de agua del casco antiguo con la acumulación de cal. Y eso nos ha hecho llevar a una intensidad, a una actividad intensísima durante estos días para intentar solucionar en el breve plazo posible esta circunstancia. Hemos tenido que traer un equipo especial desde Madrid. Las personas de los trabajadores y técnicos encargados de la Diputación de Cádiz han estado trabajando durante 48 horas ininterrumpidas para intentar solucionar el tema. Los trabajadores de Aqualia igualmente. Asimismo, Gambin ha pedido disculpas por este imprevisto que a tantas personas ha afectado. Yo lo digo, soy el alcalde para lo bueno y para lo malo y lo que ocurre en mi ciudad, yo soy el máximo responsable. Hago lo que puedo, hacemos lo que puedo desde todos los puntos de vista. Yo tampoco lo he pasado bien durante estos tres días, lo he pasado francamente mal, viendo y comprendiendo la situación de los vecinos y vecinas del casco antiguo. El sábado estuve toda la mañana del sábado hablando con muchísimos vecinos del casco antiguo. Pero bueno, creo que afortunadamente la solución al problema ya está y esperemos que no ocurra más incidencia de este tipo, sobre todo en estos momentos tan complicados que es la llegada del verano y la llegada del calor. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha destacado el trabajo del Consejo Consultivo durante la pandemia. En esta terrible pandemia, que desgraciadamente todavía seguimos sufriendo, una pandemia de carácter mundial, de carácter global, que ya ha infectado, según datos oficiales, aunque los datos oficiales siempre están superados por la propia realidad, a millones de ciudadanos en todo el mundo y que han fallecido más de medio millón de personas en todo el mundo. En esta pandemia en la que nos encontramos y en la que se han tenido que tomar decisiones muy difíciles, en un estado de conmoción social y en un estado institucional complejo, como ha sido el propio estado de alarma, tengo que decir que muchos de los decretos, decretos que eran urgentes, necesarios, prioritarios, muchos de esos decretos que hemos tenido que hacer prácticamente en horas por parte del Consejo de Gobierno, han contado siempre con la colaboración permanente y el compromiso de este Consejo Consultivo. Así comenzaba su discurso el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, un discurso donde ha resaltado la importancia que tiene este Consejo. Moreno ha detallado que éste recoge que durante 2019 se presentaron 858 solicitudes de dictámenes por el conjunto de las Administraciones Públicas. Un documento en el que se plasma el ingente trabajo realizado en el pasado año, el último del mandato del profesor Cano Huesa, cuya labor también quiero reconocer en el día de hoy, y por citar solo algunos que se han dicho ya, 858 solicitudes de dictámenes por parte del conjunto de Administraciones Públicas, se resolvieron 874 expedientes, 99,7% aprobados por unanimidad. Ese yo creo que es el dato con el que me gustaría quedarnos. Significa que existe una enorme capacidad de que se llegue a acuerdos. La Administración Autonómica fue la que VAS Consultas realizó, con 484, 380 dictámenes, y en materia de responsabilidad patrimonial, como se ha dicho, aumentaron un 24% en 2018. Además, el presidente ha incidido en la contribución del Consejo Consultivo, siendo este, ha recalcado la legalidad. Y por eso yo quiero agradecer a todos, a todos y cada uno, a los técnicos, a todos los miembros del Consejo Consultivo, por haber dado una vez más una prueba de compromiso con esta tierra, y con una vocación de servicio público, demostrando que cuando necesitamos sacar que la cadena normativa funcione, y que funcione bien, ahí ha estado un órgano tan importante como el Consejo Consultivo, funcionando primero con diligencia, con solvencia y con enorme entrega. El Consejo Consultivo de Andalucía elabora una memoria anual que eleva al Consejo de Gobierno, en la que expone la actividad del mismo en el periodo anterior, así como las sugerencias que estima oportunas para la mejora de la actuación administrativa. La memoria se elabora por la ponencia de Régimen Interior y se somete a la aprobación del Pleno del Consejo. El Ayuntamiento de Arcos de la Frontera cancela su romería. Tras la anulación de la Feria de San Miguel, la Delegación de Festejos del Ayuntamiento de Arcos ha anunciado que también se cancelará la romería del Santísimo Cristo del Romeral. Nos vemos obligados por las circunstancias actuales a tomar esta decisión. Al igual que en otras ocasiones, evidentemente no ha sido una decisión fácil, porque entendíamos que era una celebración que venía ya adoptando bastante fuerza, bastante potencia, después de un largo trecho de años que ha estado ahí en stand-by. Y sabemos del esfuerzo, sabemos de ese trabajo que se viene haciendo por parte de la Asociación del Santísimo Cristo del Romeral durante los años para que este evento siga cogiendo fuerza y siga ganando en adeptos. Pero bueno, entendemos que esto es una fuerza mayor, así lo hemos establecido también en conjunto con ellos. Y bueno, este año no nos queda otra que resignarnos y esperar con más fuerza al año que viene. Desde la Asociación Cristo del Romeral han comentado que intentarán llevar a cabo algunos actos. Al suspender la romería, obviamente también se suspende el pregón que se celebra o que se desarrolla la tarde-noche del sábado anterior a la romería. Pero lo que sí, por supuesto, se va a organizar y celebrar son los cultos anuales en honor al Santísimo Cristo del Romeral y para celebrar su fiesta litúrgica. Dicha celebración litúrgica tendrá lugar el día 14 de septiembre. Si la situación lo permite, que esperemos que sí, Arco hasta ahora es un pueblo casi COVID-free y esperemos que siga siendo así. Nosotros organizaremos un triduo que se celebrará durante los días jueves, viernes y sábado, días 10, 11 y 12 de septiembre. Y el domingo se celebrará la función principal. Si la situación lo permite, esta función principal se celebrará en el exterior de la ermita para que puedan asistir el mayor número posible de fieles y devotos. Contreras ha asegurado que a medida que se acerquen estos cultos, la asociación irá informando a los vecinos de Arco si se podrá llevar a cabo o no. El monologuista Manuel Morera vuelve a la localidad de Villamartín. Villamartín aprovechará el cierre de su piscina municipal este verano para realizar una serie de mejoras en las instalaciones. Como es la impulsión de la misma, cambios de motores con una nueva sala de máquinas. A pesar del cierre de la misma, el alcalde ha adelantado que el césped sí estará abierto para realizar actividades. El nuevo monólogo de Manuel Morera será el primer espectáculo que se llevará a cabo en este lugar. Este hombre es el líder del cuarteto que ha ganado en el concurso del Falla en las dos últimas ediciones, que además estuvo aquí con nosotros en carnavales. Y también es la persona que lleva, junto con su compañero, del espectáculo de Mi Rey León, del cual también pudimos disfrutar aquí en Villamartín. Este nuevo espectáculo, On Fire, a tope, se va a celebrar el día 25 de julio en el césped de la piscina y esperemos que sea del agrado de todo el mundo para pasar una noche con un buen ambiente, fresco. Además, el Edil ha recalcado que durante la ejecución del espectáculo se llevarán a cabo todas las medidas de higiene y seguridad. Habrá distancia entre las sillas, distancia oportuna, afortunadamente es un recinto bastante amplio, con lo cual se va a poder hacer sin problemas ninguno. Tanto en Villamartín como en Arcos de la Frontera se podrán recoger las entradas. En turismo, en Cambayá, en la bodicita El Pellejero, en Arcos de la Papelería Camachito, en el Mesón La Coruña y en la venta de la Junta de los Ríos para poder adquirir las entradas y por supuesto en Taquilla el mismo día si llegaran hasta ese momento. La actuación tendrá una duración de dos horas, donde las risas están aseguradas. El presidente de la cooperativa de Villamartín ha hecho un balance de la recolección del cereal. La cooperativa de Villamartín ha finalizado su recolección del cereal, una recolección que ha sido este año satisfactoria. Como consecuencia de las últimas lluvias que cayeron y que lógicamente eso fue lo que aumentó un poco la producción. Aunque también Holgado ha recalcado que esta presencia de lluvias han tenido también su parte negativa. El trigo cuando se moja también seco así en las pigas de forma continuada pues lógicamente le produce esa maculación que también tiene lógicamente un deterioro en cuanto a la calidad. Así que bueno, tenemos que decir que en el caso de los trigo duros que siempre son los semoleros los más delicados pues lo que no está en el índice de caída tenemos también el tema de la maculación y también bueno, pues lógicamente las proteínas han sido bajas como consecuencia de no haberse aplicado las últimas manos de nitrógeno. En cuanto al mercado Holgado también ha hecho balance. Tenemos un mercado ahora mismo en el trigo duro quizá un poquito más animado bueno, ahí no sabemos si ahora mismo lo que va a suceder con cara a futuro porque todo dependerá de lo que Canadá porque Canadá es como todo el mundo sabe es un país productor mundialmente de trigo duro y si las cosechas allí son buenas pues lógicamente los precios descenderán o se estabilizarán. Con respecto a los trigos blandos es un mercado que actualmente se encuentra parado. Por otro lado Holgado ha comentado que los productos de pienso animal también han bajado. Están muy bajos algunos precios muy bajos como consecuencia de la sobrante de cebada que hubo el año pasado y la gran cosecha de este año. Tras más de una década el Cádiz Club de Fútbol vuelve a Primera. Tras 15 años el Cádiz Club de Fútbol vuelve a la Liga Santander. El club certificaba este domingo su ascenso a la máxima categoría del fútbol español gracias a la victoria del Real Oviedo ante el Real Zaragoza por 2 a 4 una victoria que ha permitido mitigar la derrota del Amarillo frente al Fuenlabrada. El favor del Real Oviedo ha hecho realidad su sueño. El equipo de Álvaro Cervera ha recibido numerosas felicitaciones tanto de personajes públicos por ejemplo el presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno así como de todos sus seguidores. un club que a pesar de haber estado más de una década en segunda división siempre fue de primera. Y tras esta información pasamos ahora a ver la predicción meteorológica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este martes esperamos chubascos tormentosos en el interior este peninsular y también en el sureste. En cambio en el suroeste una nueva jornada de calor con temperaturas máximas muy altas en muchos puntos. Predomina la situación anticiclónica este martes con estas bajas relativas que toman terreno y vuelven a favorecer la formación de esa nubosidad de evolución que es la que nos va a dejar esos chubascos tormentosos. Veremos cómo el aparato eléctrico se concentrará sobre todo en el sureste peninsular y en el interior sureste sobre todo y en la provincia de Valencia podremos tener chubascos localmente fuertes que pueden dejar acumulados de más de 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y venir acompañadas también de granizo grande. Veremos cómo evolucionarán esas tormentas como decíamos sobre todo en el sureste peninsular y ya de cara a la madrugada se irán disipando esas nubes de evolución y quedando de nuevo los cielos despejados y remitiendo esos chubascos de carácter tormentoso. Por la mañana tiempo estable en general este martes en nuestro país tendremos cielos con nubes medias y altas alguna bruma matinal en puntos del Cantábrico y sí que empezarán las primeras gotas en la provincia de Valencia en el interior también en el sureste de Castilla-La Mancha y también en el interior de Andalucía. Pero veremos cómo por la tarde esa nubosidad de evolución compacta es la que nos va a dejar esos chubascos tormentosos como decíamos localmente fuertes y con granizo grande en el interior de la provincia de Valencia también chubascos tormentosos con granizo todavía en puntos de los Pirineos y en el sur también de la provincia de Terell pueden ser localmente fuertes en el resto del país tiempo más estable y tendremos también como decíamos ese calor en el suroeste peninsular vemos esos valores máximos de 40 grados en Badajoz todavía se mantienen con los 39 en Sevilla así que en la meseta norte descienden algo con 28 en Valladolid 27 en Palencia 25 en Soria en el norte vemos esos 22 de Acoruña pero en Ourense 30 y también tenemos 29 en Málaga 34 en Almería en el Valle del Ebro Zaragoza tendrán 31 temperaturas menos calurosas en el Mediterráneo con 28 en Valencia o en Barcelona 32 en Palma en el archipiélago Canario también temperaturas bastante altas con esos 30 grados de Santa Cruz de Tenerife 26 en las Palmas de Gran Canaria en las horas centrales del día esto ha sido todo recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web aemet.es Y volvemos ahora a hacer un repaso de los titulares que han marcado esta jornada El Cerro de la Barriada de La Paz ha sufrido un nuevo incendio durante esta mañana un incendio que ya las autoridades locales han controlado y extinguido se trata del segundo incendio producido en menos de 10 días Tras 15 años el Cádiz Club de Fútbol vuelve a la Liga Santander el club certificaba este domingo su ascenso a la máxima categoría del fútbol español gracias a la victoria del Real Oviedo ante el Real Zaragoza por 2 a 4 La romería del Santísimo Cristo del Romeral de Arcos de la Frontera ha sido cancelada debido a la situación que actualmente se está viviendo a causa de la COVID-19 Esa anulación se suma de esta forma a la de la Feria de San Miguel ya anunciada la semana pasada Y esto ha sido todo de momento volveremos mañana con más información que pasen muy buena noche ¡Suscríbete al canal!